El objetivo es encontrar un equilibrio entre el cuidado de la salud, que es una prioridad, y la activación económica, el apoyo a la economía familiar. Ya se han retomado algunas actividades a partir de este día lunes. Es momento de ser responsables, de ser prudentes y de ser solidarios. Ayudemos a reactivar de manera segura, de manera responsable. En el Estado de México, el ritmo de contagios se está estabilizando. Continuamos con una ocupación hospitalaria alta, del 82%. Al día de hoy tenemos 3,214 personas hospitalizadas. Continuamos aplicando miles de pruebas para identificar a las personas contagiadas y atenderlas oportunamente. Hemos avanzado en la aplicación de la vacuna a los médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes COVID. Llevamos aplicadas más de 64,350 dosis. Estamos esperando que en los próximos días, el 15 de febrero, lleguen vacunas adicionales para continuar con el trabajo de vacunación a todo el sector salud.